En condiciones normales, lo lógico sería que antes de reestructurarse de nuevo alza, el precio ponga de nuevo a prueba el soporte de los 7,20 euros, la base del movimiento lateral de los últimos cuatro meses. Pero es que por debajo del soporte de los 7,20 euros existe otro potencial soporte de mayor calado en el hueco alcista diario y semanal de finales de abril en los 7,0950 euros. Este hueco alcista se rellenó en su totalidad a mediados de mayo, pero lo interesante, por las implicaciones de fortaleza, es que todavía no se ha cerrado lo que es lo mismo anulado. Dicho esto, en teoría cualquier aproximación a la base del movimiento lateral de los últimos cuatro meses, ahora los 7,20 euros, debería ser interpretada como una clara oportunidad por el lado largo o alcista. Claro está, con un stop loss último en precios de cierre en el hueco alcista de finales de abril. Como zona de resistencia en este momento tenemos la parte superior del movimiento lateral, ahora los 7,90-7,95 euros. Gracias. 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 Gracias.